Yo estoy bien pendeja para eso, ay pero como me encanta echarte, para eso no estoy pendeja, para eso me pinto sola, mucha información, pues me hace enojar, me hace enojar, me tengo que defender, no porque a él le tocó una peluda, quiere que también esté peluda, entonces mira. No tengo la culpa, pues mira. Sí, que le pasen la pinche tijera al güey, ese como a él le han tocado peludas, por eso lo dice él, no por otras cosas. Sí sé que es quimio baboso, cuando tienen cáncer, sí la mía tiene cáncer, por eso está pelona güey. Estúpido. ¿Crees que no sé si no soy estúpida? Tarado. Que me hago pendejas otra cosa. Estúpido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video